¿Es muy satisfactorio? Fuimos dominadores de principio a fin. Y eso lógicamente nos deja contentos porque además que cumplimos el objetivo que era pelear el campeonato hasta este momento y lo logramos. Por lo tanto estamos muy contentos y esperando el desenlace ahora. Ahora sí hay una final. Sebastián Fuente en los 90. Profesor, primero felicitaciones por la gran victoria. Pierdo un poco de seriedad ahora el torneo con lo que pasó en Meribilla y Lautaro porque prácticamente Lautaro podría hacer dos goles y empatar el partido y ustedes saldrían campeones. Pero eso no sé si tenga que ver con seriedad porque cuando alguien hace un desmán en una cancha, a mí me parece perfecto que se preocupen de la seguridad del resto de los espectadores, de los futbolistas, de los cuerpos técnicos, incluso de ustedes, de la prensa. Por lo tanto a mí me parece perfecto que si alguien va a hacer un desmán, los partidos se pare, se controle esto y se busque una solución. Si esto hubiera sido, no sé, culpa de algunos de los equipos, bueno, podríamos hablar de seriedad, pero a mí me parece que aquí tiene que ver con otras cosas. Pues con el comportamiento de un hincha equivocado, que no estaba en el lugar que merecía estar. Carlos Campos sabe de qué pasa. Manuel, ¿qué siente de cara los 90 minutos que vienen contra Meribilla? Ya es todo, nada, se despertaron hace poco. ¿Puede estar más igualado en todo lado? Bueno, me parece justo, me parece una buena decisión desde el reglamento que tiene el torneo, ¿no es cierto? Me parecería un poquito más injusto quedar fuera por diferencia de goles, cuando a lo mejor hiciste una campaña parecida, no a lo mejor hiciste una campaña parecida en punto o igual en punto. Por lo tanto creo que el desenlace es lo que, desde como yo entiendo la deportividad, es lo que corresponde. Así que muy contento, muy contento de haber hecho la campaña que hicimos, muy contento de haber logrado la cantidad de puntos para hoy día estar con opciones de, ¿no es cierto?, de jugar un partido que va a reconocer al campeón. ¿Le gustaría jugarlo pronto o esperar un poco más porque aún no hay plazos ni fechas definidas? Mientras antes se juegue es mejor. Mientras antes se juegue es mejor por todo, por todo lo que significa, ¿no es cierto?, la gente, el entusiasmo que hay de parte de los dos equipos, porque los dos equipos, me parece a mí que estoy con ganas de poder jugarlo, por lo tanto desde ese lugar creo que sería, mientras antes se juegue mejor, lo que sí, ojalá que se juegue un día que la gente tenga poder participar de esto. Me parecería ideal, ¿no es cierto?, jugar un día de semana, cuando el estadio va a ser lejano de las dos ciudades, por lo tanto tiene que haber traslado, la gente tiene que movilizarse, mucha gente trabaja, entonces claro, desde ese lugar creo que lo ideal sería así jugar un fin de semana o un día feriado. Juan Pablo Río, Radio Femenino. Profesor, bueno, felicitaciones por este triunfo. Le consulto, ¿qué le pasó a Kevin Flores? Porque salió sustituido en el primer tiempo, y si es que siente que la ventaja pudo ser más amplia, tendiendo que en el segundo tiempo tuvieron al menos dos jugadas tráneas para poder anotar. Lo de Kevin, nada, se resintió un poquito del partido anterior, que recibió un golpe, ¿no es cierto?, y ahí recuperándose la semana, y ahora se resintió un poquito, pero bueno, nada de mucho cuidado, es recuperar y seguramente vamos a poder contar con él, y con respecto a lo que, de la diferencia, sí, también creo que podríamos haber una diferencia, yo creo que más de dos oportunidades de gol, no es cierto, pero bueno, pero es un resultado que nos conforma y que nos pone contentos, porque siempre está bueno, y siempre está bueno dar el arco en cero, y hoy día hicimos las dos cosas. Felipe Cuevas, diario. Manuel, usted en el partido anterior había señalado que los hinchas armaron la fiesta, ustedes iban a mensar en este partido, en este término, la fiesta de la zona, un comentario respecto al apoyo que se hizo en un partido que eran visitantes acá, pero señalado, cómo se responde a ese apoyo, y cómo se piensa, 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 y cómo se piensa con el partido entre Melipi y el Octavo, cómo se cierra eso, ni cuándo se va a jugar, cómo se trabaja esa ansiedad que se puede generar en los próximos días. La ansiedad, yo siento que la mejor forma de trabajarla es trabajando, no dejando nada al azar, ocupándote de todos los detalles, ¿no es cierto?, desde el preparar, digamos, al futbolista en lo físico, en lo técnico y en lo táctico, después con el asunto del videoanálisis, con la información del rival, y así uno va bajando la ansiedad porque en el fondo te vas llenando de información y te vas sintiendo bien frente a lo que vas a enfrentar. Y con respecto a la gente, nada, agradecerles el compromiso, el entusiasmo, estas ganas de llenar la cancha, cantan todo el partido, la verdad que se vive una fiesta, una fiesta hermosa, así que muy contento también por cómo respondió el público de Deportes Concepción hoy día. Franco, ¿ciera octava pasión? Por acá, profesor. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Preguntar también, ¿cómo se siente usted en lo personal? ¿Le tocó llegar a Deportes Concepción cuando el campeonato ya había empezado, con dos entrenadores antes, y ahora en la situación en que se encuentra el club, literal, están a punto de ascender, dependiendo de un solo partido en este caso, si es que se da, ¿cómo lo toma usted en lo personal y cómo se siente usted tras este proceso en Deportes Concepción? Muy contento, muy contento porque hemos logrado plasmar una idea, hemos logrado que los futbolistas nos crean, y eso lo vemos en cada partido. Hay momentos en que es mejor, hay momentos en que es peor, pero la suma y la resta, para mi forma de verlos, es absolutamente positiva. O sea, creo que en todos los partidos que hemos competido, estos 13 partidos que competimos en la Liga, creo que fuimos merecedores de cada uno de los resultados que tuvimos. Y eso nos pone súper contentos, hacer una rueda y pelear hoy día, ¿no es cierto?, la opción de ir a una final, llegar a cinco puntos debajo del puntero y lo alcanzamos, a mí me parece que es redondo. Yo me siento tremendamente orgulloso, contento, y contento por los futbolistas también, porque yo veo la alegría de ellos cuando terminan los partidos, y los enfocados que están, y el tiempo que están, y las ganas de entrenar que tienen, y las ganas de ir a pelear los partidos, y eso a mí me llena de orgullo. Carlos Vázquez, la pelota no. Hola, profesor. Quería preguntarle, quizás, hoy no está dentro de la situación Mauro López, quería preguntarle cuál es el motivo, teniendo en cuenta que es un jugador, que el hincha ni la quiere mucho, y que también ha rendido dentro de estos últimos partidos. Sí, efectivamente, no estuvo por decisión técnica, pero bueno, entre comillas, tuvimos suerte porque previo al partido, se lesionó un tobillo, hecho ayer ni hoy día entrenó, entonces bueno, al final tampoco movimos mucho, ahí medio que le apuntamos, porque lastimosamente no entrenó ni ayer ni hoy día, está aquí en el área médica, así que nada, yo también estoy agradecido de Mauro, él nos ha entregado cosas, pero bueno, tengo que tomar decisiones, tengo que elegir un 18, y para este partido consideramos que los 18 que tenían que estar son los que nominamos, y resultó. Paso para otra pregunta. Sí, Manuel, ¿hay favoritos para esta final? ¿No podría pensar quizás que ustedes, pensando que sus números son notables, está invicto, y Milipilla en esta segunda rueda ha perdido, pero no sé qué piensa usted? En absoluto, yo creo que Milipilla, y nosotros, me parece a mí que somos fuerzas parejas, o sea, nosotros estamos invictos en esta rueda, pero Milipilla estuvo todo el campeonato puntero, o sea, el mérito de Milipilla es tremendo también, es tremendo, o sea, sostenerte 26 partidos punteros, tiene mérito, absolutamente, y eso nosotros lo reconocemos, y por lo mismo, es un rival a ocuparse, ¿no es cierto?, a tener cuidado con el funcionamiento, con sus individualidades, y en eso es lo que nos tenemos que ocupar nosotros en estos días, para poder enfrentar ese partido, digamos, de buena manera. Profe, ¿cuál fue la clave para implementar una idea en tan poco tiempo? Porque no es fácil llegar, y darle una idea al equipo en tan poco tiempo. Trabajo, trabajo, demostrarle a los muchachos que lo que nosotros queríamos desde la intensidad de los entrenamientos, desde la forma de entrenar, los iba a llevar a un buen lugar, y ellos lo fueron descubriendo, se empezaron a sentir mejor, empezaron a estar más cómodos, les empezó a gustar esto de ser protagonistas, y nada, es aunar ideas, ¿no es cierto?, y llevarlas después a la cancha, y éstas dieron un muy buen resultado. ¿Usted me limpia hasta mucho más acerca de Rancagua y Concepción de Rancagua? ¿Usted cree que hay ahí un tema? Sí, yo siento que ahí hay un tema, a mí me parece que si el reglamento dice, debería ser bastante más equilibrado por la gente nuestra, porque hace un sacrificio tremendo, el hincha de Deporte de Concepción, y claro, al final, andar 500, andar 250, hay una diferencia desde lo económico, desde el tiempo, desde un montón de cosas, ¿no es cierto?, que al hincha, que para el hincha no es menor, así que esperemos que esto también sea un poquito más equilibrado, y que realmente sea aquí distante. ¿Pide una reconsideración? Absolutamente, absolutamente. ¿Talca la acomoda? Es que Talca al final está en la mitad de los dos, pues me parece que es lo más justo, ahora desconozco, voy a informarme, la verdad, porque uno, sí, el otro no, pero yo creo que ese sería el lugar, Talca Curicó, creo que sería lo más, lo más equilibrado, me parece a mí. Chao chicos, que estén bien.